Para todos los que llevan, para todos los que tienen una loca, una vida loca. Porque tú me faltas, quiero darle al alma, el consuelo que me falta, el pensamiento de llorar el tiempo y sentirlo de mal. Aunque estés adentro y ese sentimiento se me antoje terno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Oye, aunque estés adentro y ese sentimiento se me antoje terno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento, ya no entiendo nada. Esta vida loca, 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 con su loca realidad se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Pero me provoca, se sufre bien y no me abandona porque a mí me toca. Esa vida loca. 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 loca 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 Pero son así porque me sofocan Así que anda Mira como dice el coro Oye Tú vives la vida loca Que a mí me gusta tu locura Eso me pone la cabeza bala Eso me pone la cabeza dura Tú vives la vida loca Que a mí me gusta tu locura Eso me pone la cabeza bala Eso me pone la cabeza dura Tú vives la vida loca Que a mí me gusta tu locura Eso me pone la cabeza bala Loca, loca, pero quería Loca, loca Loca, loca, pero quería Loca, loca Loca, loca, pero quería Loca, 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 loca, pero quería Loca, loca Loca, loca, pero quería 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 loca, 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 pero quería loca, loca, loca.